Hoy estamos en el estudio para ver cómo es la experiencia de presentación de proyecto con tecnología de realidad virtual. Esta tecnología es inmersiva, nosotros vamos a entrar en el proyecto y lo vamos a ver desde adentro, como si nosotros estuviéramos en el lugar ya construido. Estos son los anteojos Oculus de realidad virtual. Esta es la herramienta que tenemos en el estudio para que nuestro cliente pueda ingresar a la maqueta de forma inmersiva. Así como se presenta un proyecto de forma tradicional, tenemos una maqueta 3D, tenemos la posibilidad de recorrerlo con el Oculus de forma inmersiva o, si no, hacer este paseo aquí por la pantalla. Así fue como por primera vez los comitentes tomaron contacto con el proyecto. Tenemos relevado en obra la arquitectura, que es la base de nuestro proyecto, con el que nosotros vamos a complementar con paisajismo. En este caso, el estudio de arquitectura, Román Gutiérrez nos provee la maqueta en 3D y nosotros la metemos en nuestro proyecto. Esta es la base del proyecto, obviamente que este trabajo se presentó 6 meses antes de su materialización, por lo cual a lo largo de esos 6 meses ha ido sufriendo alguna mínima variación, pero básicamente es como ustedes vieron que quedó materializado. Esta herramienta es de mucha ayuda para el cliente para poder imaginar qué es lo que está contratando. Este es el punto focal del jardín, donde si vemos que la casa apunta a este punto y está el punto de máxima atención en cuanto a lo que es la composición del paisaje. Este lugar es muy importante para ambientar el jardín. Es un lugar de gancho, donde nos permite ir desde el punto A, que es la casa, hasta el punto B, que es este sitio, que es como un living exterior. Es el lugar donde nos vamos a congregar para la conversación, para la comunicación o incluso para la contemplación. Este proyecto también lo hemos relevado con el programa hace poco. Este es un proyecto en un barrio privado, con una pileta, con una forma muy particular, que fue resolviendo la morfología del lote, que era bastante fuera de lo común, porque tenemos una laguna y la idea era trabajar con los planos en altura para que el borde infinito de este plano de agua se fusione con el plano de agua del lago y desde el interior de la casa tengamos una superposición de planos continuos. Así se lo presentamos al cliente en su momento y así es como estamos viendo la imagen, como quedó. Este proyecto lo vimos hace muy poco en el programa. Es un jardín urbano que está en Parque Luro, que está entre medianeras y tenemos un área de living y un área revestida con símil madera con espejos. Así es como se lo mostramos al cliente en su momento y así como estamos viendo en imágenes, como quedó. El siguiente apoyo visual que tenemos para los proyectos son las láminas. Cada cliente se lleva una lámina de vegetación donde puede encontrar por áreas con la nomenclatura de cada una de las plantas para poder ver exactamente cuál fue la intención del paisajista en esa área. A su vez también traemos una lámina general donde tenemos una pequeña memoria de cada uno de los aspectos importantes a resaltar para que cuando después de la presentación cada uno se lleve algo a su casa como para poder refrescar el proyecto y poder repensarlo y hacer una devolución. Recuerden que los proyectos de paisajismo se ven al principio de la obra. Así que no lo dejen para lo último porque después quedan muchas situaciones sin poder resolver. El momento es ahora, así que cuenten con el estudio de paisajismo para resolver su proyecto. ¡Gracias!